En el Coliseo Cubierto, Rigoberto Urán, se jugó esta semana la semifinal y final del torneo de fútbol sala, donde participan equipos del área urbana y rural. El día martes se jugó la primera jornada, que dio paso para que se conocieran los finalistas. El Bar Jalisco y Sotraur, encargados de disputar la instancia definitiva. En el encuentro final, Sotraur se interpuso sobre el Bar Jalisco. Cuatro goles por dos quedó el partido luego de los cuatro tiempos disputados. El conjunto transportador se llevó la victoria decisiva. Bueno, es algo muy gratificante, ya que el reto que uno se pone al ingresar a un equipo de un torneo, obviamente, es salir campeón. Hoy se logró salir campeón con un gran equipo. La verdad, la verdad, eso nos ayuda mucho a salir de muchas cosas y a aprender muchas cosas de deportes. Y sí, así la gente se divierte. El rival era muy duro, pero sí, ya hay que jugar. Dado por terminado este torneo, se continuará con el torneo de fútbol de salón. Toda la comunidad, en especial los equipos interesados en inscribirse, pueden hacerlo desde ya. Se requiere seguir desarrollando estas competencias bajo el lema del juego y la posibilidad de práctica del deporte.